No nos podemos desligar de lo que pasa en el día a día en la República Dominicana, sobre todo de esas cosas que más nos afectan. Me sorprendió mucho y la he compartido bastante, una información que genera preocupación, donde no hay un régimen de consecuencias por lo mal hecho o por el mal funcionamiento o por iniciativas sin visualizar lo que podría pasar, sin una planificación. Porque cuando hablamos de que no hacemos o no manejamos bien las funciones que nos competen como funcionarios, porque si es una empresa privada, no importa, lamentablemente, si es su empresa y usted por malas decisiones quiebra o debe de cerrar, eso es un problema particular. Pero cuando hablamos del Estado, del dinero que se pierde en el vacío, es algo que nos compete y nos afecta a todos. En el día de ayer sale una cuestionante, una pregunta que escribe, me parece, el nuevo diario, a modo de crítica al exfuncionario o el señor, el de educación, Fulcar, y pueden ir poniendo la imagen, muchachos, donde se le pregunta, ¿a quién se le hace la pregunta? Bueno, sencillamente se plantea lo siguiente. Desaparecen de escuelas públicas las laptops y tabletas potables. Una inversión de más de 15 mil millones de pesos. Y eso es más, porque el amigo Fulcar, planificando su candidatura a la presidencia, que ahí fue su gran error, desde esa administración funesta de él, le pagó 13 mil para que acompañaran a comprar esa 15 mil. Pero pagó 13 mil millones al sistema del PNUD, como cooperante. La asesoría. Miren lo que quiero plantear acá. ¿Qué problema tengamos los dominicanos? Lamentablemente no hay un régimen de consecuencias para el mal manejo de las funciones. Esa es mi crítica al presidente, que para mí ha sido siempre un cínico. Es decir, que aquí una gente que está en un cargo o en un puesto, usando como fundamento que sencillamente no funcionó esa iniciativa o ese proyecto desde la institución que dirige, por ejemplo, en este caso, el Ministerio de Educación, de que no visualizaron lo que podía pasar o el uso que se le iban a dar a esas tablets o la calidad de esos equipos electrónicos, sencillamente se pierde una cantidad de dinero exagerada, que abruma cualquiera solo de pensarlo. ¿Qué no se hubiera podido realizar con más de 15 mil millones de pesos? Yo le pregunto a las madres, a los padres, a los maestros, a la ADP, a todo el que hace o forma parte del sistema educativo. ¿Dónde están las tablets y computadoras? ¿En manos de quién? Yo recuerdo, creo que era ayer Yang que hacía el comentario, que decía que eso iba a parar en las compraventas o en los puntos, algo así. Pero ni siquiera ahí se ven, o sea, eso se desapareció del mapa de la República Dominicana. Equipos de mala calidad, sin un criterio desde la institución, de cómo iban a permanecer o el uso correcto que iban a tener los estudiantes, el aprovechamiento de las mismas en los centros educativos y en el hogar. Ese es el único uso que no se le ha dado, es el de carácter educativo, penosamente. Entonces, tú tienes una realidad de un sistema que mal funciona. Con mucho contenido, menos educación. De un sistema que mal funciona, pero de instituciones, que es lo que más me molesta, porque lo que hagan en las casas, ya luego de entregada, pasa casi a un segundo plano, porque tenemos ciertamente una sociedad con poca formación, quizás sin el nivel de conciencia y conocimiento, los padres, con los niños, el uso correcto que se le deben dar a esos equipos, equipos de mala calidad, porque llegaron muchos dañados. Es la iniciativa de una institución que sobrecompra aparatos. Ustedes recuerdan hace unos meses que teníamos al Ministerio de Educación regalando tablets en las universidades y a otras instituciones, porque Don Fulcar, en su gestión, compró computadoras y tablets, como que era para darle al país. Muy por encima de la que eran necesarias para llevar a los estudiantes. O sea, esto sencillamente es despilfarro, mala gestión, mala administración, malgastar el dinero y todo lo que usted le quiera poner. A una institución que lamentablemente, que lamentablemente, aún con la cantidad de recursos que han debido a nosotros de ponernos en un sitial y que aquí celebran o ponen como logro que pasamos de una posición muy, muy elevada en la ciento y pico largo de todos los países evaluados. Muy baja, ¿verdad? Sí, muy baja. Muy por debajo. Muy por debajo. A que subimos dos puntos. Eso fue un logro presentado casi hasta en rueda de prensa. A una institución que está en ese nivel, a una institución, hablo del Ministerio de Educación, a una institución que las propias evaluaciones que realizan a los centros educativos determinan que tenemos serias deficiencias en las materias básicas y fundamentales de formación de nuestros estudiantes. Y mi pregunta que yo le hago a ustedes, amigos televidentes, a la gente que nos ve, ¿quién es el responsable de la pérdida de toda esa cantidad de dinero? Sencillamente eso va a pasar sin pena ni gloria a más de 15 mil millones por una mala gestión, entre comillas, o poca visión o poca evaluación de lo que se necesitaba en ese momento. ¿En qué pensó el señor Fulcar cuando decidieron llevar esa cantidad de aparatos electrónicos? Repito, muy por encima de la cantidad de estudiantes que tienen los centros educativos en la República Dominicana, que debieron de llevarlas a las universidades, a nuestra UAS y a otras instituciones. Señores, eso es imperdonable. Eso es inaceptable. Hay que aclarar que lo que la noticia dice básicamente es que las tablas que fueron entregadas, a las tablas, lácteos, a estudiantes y profesores, no están en manos de quienes las recibieron. O debían de recibir. Sí, es básicamente eso. No, no, no. Las recibieron, pero ya están en compraventas, están en manos de otras personas. Eso es lo que dice la institución. Mi crítica es a la institución, al Ministerio de Educación, amado. Dije en uno de los momentos, o sea, no visualizó el Ministerio de Educación con qué criterio de permanencia, de uso adecuado. Compras no estamos hablando de un millón de pesos. No estamos hablando ni siquiera de mil millones de pesos. Estamos hablando de más de 15 mil millones de pesos. Y había unas en almacén de las cuales no se ha hablado, no se sabe si están o no están. Una parte se le dieron a la UAS y no sé a quién más. ¿Y a otras instituciones? A la UAS le dieron casi 100 mil. Más de 100, como 100 mil. Exacto. O sea, mi pregunta es el nivel de criterio con que se manejan las instituciones y los funcionarios y si debería de haber sanciones o se deberían de establecer sanciones, porque también decía al principio, si es una institución privada, si es tu cafetería, si es tu salón, si es tu ferretería y Dios te libre, te vas a la quiebra por un mal manejo, es un asunto particular privado. En el mercado Facebook la ofertan como nada, por tres cheles. Entonces, sí. Entonces, cuando hablamos ya a nivel público, es algo que nos afecta a todo. ¿Qué tanto se hubiera podido impactar? Ya sea el mismo Ministerio del Ministerio de Educación en otros aspectos, o haber manejado esto con un mayor criterio que sí hubiera sido efectivo y permanente en el tiempo si queremos impulsar lo que es la tecnología. No vamos a darle computadora a todo el mundo sin importar lo que pase o sin ningún tipo de evaluación de que sea permanente el uso de estos aparatos. 15 mil millones de pesos echados por la borda. Lo que hay que preguntar es si se va a hacer una investigación también. Sí, pero claro. Una investigación, a ver qué va a pasar. Pero, ¿y qué va a pasar? Él me pregunta, no hay régimen de consecuencias. Tú sabes cómo van a salir del tollo diciendo, bueno, el Ministerio de Educación cumplió entregándola, y es la gente la que ha decidido deshacerse de ella de manera inadecuada. No, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué se perdieron de un centro? No, no, no. No, 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 la inversión como tal, la inversión como tal, o sea, no está... La información dice otra cosa, chequéala para... Increíble, pero sí. Bueno, gracias Carolina, muchas gracias, señores.